Llegó la reunión de hermanos 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 Suena el tambo en semillía de la música africana Suena el tambo en semillía de la música africana El irimo de La Habana se pone al instante en pie Y cuando el fama y el morúa el público se emociona Por el que el irimo se entona al compás de La Habana Por el que el irimo se entona al compás de La Habana ¡Junior! 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 Música 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 Ay, pero que Irimo, Irimo, yo te traigo, te traigo el sabor Irimo, tan buen Sevilla o Bacozón, tan buen Sevilla Oye, yo te traigo cosas buenas, pa' que goces el rumbo Irimo, tan buen Sevilla o Bacozón, tan buen Sevilla Esta banda está sabrosa, está tocando Albertico y Osman, tremenda combinación Irimo, tan buen Sevilla o Bacozón, tan buen Sevilla Que yo te traigo caballero, yo le gozo un puyero poniéndole corazón Irimo, tan buen Sevilla o Bacozón, tan buen Sevilla Yo vine para acá porque me invitaron y quiero formar el rumbo Irimo, tan buen Sevilla o Bacozón, tan buen Sevilla Ojo, jo, jo, opa Cuba Suena Eso es ¡Gracias! 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 En Sevilla